Dónde te salvo de mi Eres el último trago en las manos Y de la ropa a pesar de todo el miedo Sin tener en tus ojos mis manos Esta noche no voy a robarte Esta noche no voy a robarte ¡Qué difícil tratar de olvidarte! Sin que sientas que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Se regaló en los mismos errores Otra vez al entrar por extraños Que ya lloraron los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Me esperamos que no hay en vez Por si acaso nos diera vergüenza Si algún día sin querer te he besado No te agaches ni me ames de frente Siempre me besas Siempre me besas Los dos nos damos Y después Que el mundo de la gente Toma que esa botella conmigo Y en el último trago no nos vamos Toma que esa botella conmigo kleine cerimellas цу